Eso de la inflación, ¿qué es, hijo? Pues que todo sube menos los sueldos, abuela. Así que vamos a tener una crisis de miedo, ya lo veréis. Yo eso de la crisis no lo he oído ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún sitio, vamos. Muy claro, como que la censura va a dejar que se diga lo que está pasando, mamá. Tony, hijo, Tony, por favor, déjate ya de la cantenera hace siempre. Que si la inflación, que si el gobierno, que si el... Mamá, si es que es verdad que el gobierno no sabe qué hacer para salir del lío. Mira lo que se inventa. Ya vienes cuando vuelvan los emigrantes. ¿Pero qué pasa con los emigrantes? Mamá, en Europa hay cuatro millones de emigrantes. Por eso en España no tenemos paro, porque están todos trabajando en Suiza y en Alemania. ¿Cuatro millones de qué? De emigrantes, papá. ¿Pero qué sabrás tú si hay cuatro millones de emigrantes, tonto Lava? Que todo el día te pasas hablando de cosas que no sabes. Además no se dice inflación, se dice inflación. Mira el listo, el universitario. Antonio, si lo dice será porque lo sabe. ¿Pero qué va a saber, hombre? ¿Qué va a saber? Si este tonto Lava no sabe nada. No sé así. Y si yo encuentro el vitróleo, me lo quedo. A ver tú, que yo listo, enseñame los sobresalientes esos que tienes y quiero verlos. Venga, hombre, enséñamelos. ¿Por qué no me los enseñas? He suspendido los exámenes parciales, a ver si se te mete en la cabeza, que no son importantes, para todos. No son importantes, ¿pa qué coño los hacen, hijo? Me cago en la mar. Que para ti solo es importante lo que tú dices. ¿Dónde vas ahora? Pues nada, mira. Uno menos. Señor, por Dios, que seguro que a fin de pulso aprueba. Pero ¿qué va a aprobar, Nechon? ¿Qué va a aprobar? No seas ingenuo. ¿Qué es que aquí se aprueba por arte de bibliote? Me cago en la mar. Pero si no tiene ni puñetera idea. Pero abuela, ¿y si encuentro Petroli no se hacemos millonarios? Cállate, que no está el horno para bollo. Cago en la leche, se acuesta a la hora que da la gana, se levanta cuando quiere, vive a cuerpo de rey y encima viene a darme lecciones a mí. Pues no quiero que me dé lecciones. Ya está, que se comporte. ¿Y ahora qué leche se está haciendo? ¿Se está pegando cabezazos contra la pared de este tonto o qué? No, papá, que está poniendo fotos de chinos. ¿De qué? De chinos. Que te pone fotos de chinos, merche en el cuarto, que parece un circo. Cago en la leche. Vamos, Aleutón, hijo. Que a veces no te reconozco, me cago en la mar. Que lo que te estoy diciendo es que tú ya has terminado hasta la mili, hijo. Y que tienes que espabilar, que no eres ningún crío. Papá, ¿que espabile de qué? Pues de la juerga que te traes. Papá, que no me traigo ninguna juerga. Que te traes mucha juerga. Y deja ya de pegar carteles de bajos como tú y ponte a estudiar que pasa si tienes los libros. Mira la cara de este. ¿A qué se dedica este con esa cara? A ver, ¿este? Pues este se llamaba Miguel Hernández, papá. ¿Y qué? Y era un poeta que luchó por la república. Que Franco lo metió en la cárcel. Y no era ningún vago, porque se pasó toda la vida trabajando. Pues así mismo se lo he dicho, porque no quiero andar con rodeos. Mira, hijo, o estudias o te pones a trabajar. Pero se acabó lo de hacer el vago.